Hola a todos, muy buenas, hoy vamos a hacer otro vídeo de venta, vamos a seguir subiendo algo en la página web a ver si ya lo ponemos pronto y ya pues me dedico a hacer otro tipo de vídeos porque entre unas cosas y otras la verdad es que últimamente solo estoy subiendo vídeos de ventas pero es que no dispongo de tiempo para más y de hecho pues ya estáis viendo que los vídeos de venta incluso pues están prolongando más de lo que a mí me gustaría, pero bueno ya está, el tiempo es el que es y ya estáis, se va haciendo lo que se puede, así que a ver si terminamos ya de subir los árboles todavía queda una parte de éste, por lo menos quedarán otros dos o tres vídeos mínimo porque es que traje muchísimos árboles, creo que es la vez que he traído más árboles desde que abrí la tienda y hay un montón de árboles todavía por subir, de momento, bueno hoy no sé cuánto voy a subir exactamente aquí me traigo una serie de aces palmatum que traje, que me parece un material brutal, excepcional es un material de verdad maravilloso y bueno, yo luego cogeré, cuando ahora ya veamos los arbolitos estos pues ya me traigo otros poquitos más, para que así por lo menos suba 15 o 20 en cada vídeo aunque creo que en los otros he subido más de 15 o 20, pero bueno, a ver lo que me da tiempo a hacer pues como os decía, estos son arza espalmatum, yo diría que quizás son Yamabomiji, pero como tampoco no lo tengo estas se ha tronchado, estas vamos a apalotillo, pero como tampoco no lo tengo completamente claro pues los voy a vender solo como arza espalmatum, ¿vale? como os he dicho, un material que me parece extraordinario, ¿no? o sea, fijaos los troncos que tienen, ¿no? este en concreto salen 200 euros, pero es que tenemos un grosor maravilloso, ¿no? aquí, quizás no lo estáis viendo, pero conforme se va excavando, va saliendo un nevary muy, muy bonito, ¿no? fijaos qué potencia aquí tiene el nevary, lo que pasa es que al estar un poco húmedo, pues tampoco vais a poder apreciarlo, ¿no? que tiene un nevary bestial, ¿no? aquí tenemos estos protejitos de aquí, por si hay que hacerse una ramita ahí súper baja luego tenemos aquí todos estos protejitos que nos sirven para una rama lateral aquí tenemos otros para otra rama lateral, o sea, tenemos una disposición de rama prácticamente perfecta tenemos ramas traseras, ya luego es una cuestión si lo queremos más alto o más bajito pero bueno, digamos el material de partida lo tenemos, ¿no? y el material de verdad es excepcional, ¿no? pues este será el hacer palmatum número 2 y sale en 200, le doy una vueltecilla, ¿vale? para que lo veáis en un tiro completo, y ahí lo tenemos, ¿vale? bueno, voy a ponerlo por aquí porque si no luego me va a estorbar, vamos a coger este luego tenemos este de aquí, que es bestial este, fijaos, o sea, fijaos la potencia de tronco que tiene este arce, ¿no? es una barbaridad, ¿no? digamos, este arce, a pesar de costar lo mismo que aquel, tiene el tronco más grueso pero sí que es verdad que aquel tiene, digamos, una disposición de rama mejor que este, ¿no? en un arce sinceramente es que eso no es problema ninguno porque podemos injertar, o sea, injertar con una facilidad tremenda, simplemente podemos coger nuestro taladro y ramas de estas largas, usarlas para hacer injertos y colocamos la rama donde nos dé la gana, ¿no? el arce lo bueno que tiene es eso, ¿no? que injerta maravillosamente bien, ¿no? entonces, aunque sí que es verdad que la ramificación no es tan buena como el de aquel pero en poco tiempo podemos conseguirla sin ningún problema, simplemente es empezar a injertar, ¿vale? y ya está, y no tiene más, no tiene más historia aquí lo que estamos comprando es un tronco, no es como acá, aquí lo que estamos comprando es la base, es el tronco una base maravillosa, ¿no? como os comento, ¿no? luego no tiene ni una rama bien puesta, bueno, las traseras sí, pero las laterales no hay ni una rama que esté bien posicionada entonces, como os comento, es cuestión de injertar con nuestro, bueno, ya un mismo taladro, injertamos y listo, ¿no? bueno, aquí está, por ejemplo, sí que la tiene bien puesta, la tercera rama, pero la primera y la segunda no las tiene bien posicionada, no tiene y tenemos que ponérsela a nosotros, una vez que eso el injerto prenda, bueno, vamos a tener un árbol maravilloso, como os digo pues este será el acerpalmatum número 3, sale en 200 octaves, o sea, un tronco, una base bestia de hecho, incluso, si queremos, podemos acodar, donde está este brote de aquí, podemos acodar el árbol aquí y hacernos un árbol solamente con esta parte de aquí, con un injerto aquí y otro aquí y se elimina, tendríamos la rama trasera, o sea, ya os digo, un árbol muy bueno, no a tan a largo plazo, ya os digo solo los injertos en un año o dos años están hechos aquí tenemos otro acerpalmatum, lo mismo, ¿no? con los documentos, materiales, os digo, de verdad, yo cuando los vi, de hecho, me quedé con la gana de traerme más, pero claro, cuando tienes una tienda, muchas veces hay productos que crees que van a triunfar y luego a lo mejor, oye, pues la gente no les estira, ¿no? como pasa, por ejemplo, con los aleanos, ¿no? y luego hay otros materiales que a lo mejor los ven más normalitos, pero a la gente le encanta, entonces, claro, siempre ahí te genera ese tipo de dudas y... y me quedé con la gana de traerme más, la verdad, porque me parecía un material excepcional, pero claro, tampoco, como no sé cómo iba a reaccionar la gente, pues me traje solamente siete u ocho pues lo mismo, veis, fijamos también aquí, qué buen tronco, qué buena base tenemos, ¿vale? si queramos aquí una rama, pues tendríamos que injertarla también bueno, aquí tendríamos que vaciar un poquito el toco en ese de alguna rama que se ha dejado, se dejó ahí en su día y se cortó, y ya está, ya os digo, es un material muy, muy fácil de trabajar este es el Arce Spalmatum número 4, este sale en 170 euros vamos a por el número 5 este pesa, o sea, este de aquí, fijaros, ¿no? qué pedazo de base tiene también este Arce Spalmatum, por lo mismo, un árbol también extraordinario pero pasa un poco como con el otro, tenemos un tronco muy, muy bestia, muy potente, pero la ramificación tenemos que, tenemos que hacerla, ¿vale? hay que injertar bien, hay que injertar una rama y hay que injertar otra, la tercera rama, yo creo que aquí puede, sí, aquí sí no serviría, pero estas dos ramas de aquí, tendríamos que injertarlas es normal, ¿no? es un material, pues eso, económico, que sale barato y que se ha cultivado en plan bestia entonces, pues bueno, a veces tenemos la suerte de que nos encontramos ramas bien posicionadas y otras veces, pues tenemos que colocarlas, ¿no? pero no hay problema, como son Arce Spalmatum, no hay ningún problema Arce Spalmatum número 5, 170 euros, se están viendo bien, ¿no? yo creo que sí, o espero que sí venga, pasamos a otro Arce Spalmatum, que es este de aquí, lo mismo, aquí tenemos también, con un pedazo de tronco también, como podéis ver este de aquí, ¿veis? y este sí que tenemos una buena disposición de ramas, porque aquí podemos hacer una primera rama quien le gusten las ramas bajitas, aquí tendríamos una segunda rama, aquí con esta de aquí tendríamos una tercera rama aquí ya tendríamos ramas frontales, lápices, tendríamos traseras, o sea, un árbol que podemos estructurar perfectamente sin ningún problema, ya lo tenemos con toda la ramificación muy bien posicionada y ya simplemente es, pues, engordar las ramas que hay que hay que engordar, empezar a ramificar luego con el tiempo, fijaos la base que acaba de salir al quitar la pajilla esta entonces, bueno, un árbol que nos lo va a poner es muy, muy fácil, ¿no? este es el Arce Spalmatum número 6, a este es que creo que se le ha caído la etiqueta y no lo encuentro este era el número 6 y este sale en 230 euros vamos a darle una vuelta luego, si queramos, podemos acodar, rebajar la altura el Arce Spalmatum, lo bueno que tiene eso, ¿no? que nos permite hacer prácticamente de todo vamos a poner otro vamos a poner otro este de aquí, fijaos también que pedazo de base tiene este Arce Spalmatum, ¿ves? y todo esto de aquí, vamos a quitarlo un poquito para que se vea bien la base pues lo mismo, ¿no? no sé, yo ya esto quizá lo veo excesivamente bajo, pero evidentemente hay gente que a lo mejor le gustaba un baja o esa rama si nos podría servir si nos quedamos con todos estos botes de aquí, atodamos aquí y hacemos un árbol a esta altura, ¿ves? entonces aquí tendríamos una rama, aquí tendríamos otra rama, aquí tendríamos otra rama y aquí ya formamos luego el ápice, ¿no? quedaría un árbolito a esta altura, con muchísima potencia, ¿no? pero si lo vamos a mantener a lo mejor a esta altura, quizá yo ya la veo muy, muy excesivamente, ¿va? bueno, pues ya, pero bueno, quien quiera aprovecharla, usarla, no sé, pues ya, cada uno a su gusto, ¿no? lo mismo que podamos jugarlo con el laguro de plantado el día de mañana pues este de la Cepalmatu número 7, también 230, ahí lo tenéis, y la vueltecilla, listo, ¿vale? venga, y vamos ya por el último, el laguro de Cepalmatu, a ver si puedo cogerlo, aquí está, ok este de aquí, cuando lo envíe, también os digo, que como tienen unos brotes muy altos, pues seguramente lo ponen la caja para allá con la notación baja y de hecho, incluso este puede que lo corte, que lo corte por aquí, ¿vale? el tocón este, el tocho este, no lo sé, ya van a ganar, depende la medida de la caja, si me da o no me da, ¿vale? pero probablemente lo envíe, lo envíe cortado por el tocho, ¿vale? pues lo mismo, fijaos, una base muy, muy potente que tiene a ver, voy a quitarla, a ver y ahí una base muy potente que tiene donde, pues eso, quitaramos, podemos aprovechar aquí para hacer una primera rama aquí podríamos hacer una segunda rama, aquí tendríamos una tercera rama rama frontal y formar aquí el álpice, ¿vale? yo ya, más de aquí arriba no me iría, pero bueno, yo seguramente lo corte quizá por aquí, ¿vale? pero vamos, yo, más de aquí, con esto ya, con aquí, aquí ya terminaría el error, que yo creo que aquí tendría un tamaño perfecto, ¿no? este será el número, ¿qué? 8, también 230 la pulitecilla, para que lo veáis, un giro completo bueno, incluso a lo mejor por este lado de aquí también se podría, se podría formar el árbol, ¿eh? pero bueno, eso ya, a gustos colores y este es el número 8, como he dicho, 230 y voy a cortar la grabación, como he dicho, me traigo más árboles y seguimos el vídeo muy bien, pues seguimos, como hemos dicho, con otra tanda de árboles no sé aquí cuántos hay 11 o 12 más con lo cual, entre los otros y estos, lo he dicho, ¿no? entre 15 y 20 árboles que vamos a subir a la guardia hoy, ¿no? aquí tenemos una higuera bueno, pues ya estáis viendo, ¿no? el porte que tiene esta higuera un árbol, la verdad, que tiene un muy buen caliente de tronco y una magnífica disposición del árbol, ¿no? y aquí hay una de todas estas chuponas, porque la verdad es que esto no hace nada aquí tiene un plazo de chupón, también como un demonio y aquí, ahí pues fijaos, ¿no? tenemos aquí una primera rama y tendríamos la segunda rama esta rama yo la cortaría para que no tuviera un impacto visual tan grande, ¿no? luego tendríamos una tercera rama, una cuarta rama y el ápice y esta de aquí también la cortaría y el ápice yo quizás lo asignaría aquí, ¿no? también rebajándolo un poquito pero bueno, volgamos a lo que siempre oye, quien lo compre, pues a lo mejor ve el árbol de otra manera quiere estructurarlo diferente y siempre que el árbol lo permita, sin ningún problema, ¿vale? tenemos también aquí esta que nos da profundidad aquí tendríamos también otra trasera, ¿ves? aquí una de estas yo la bajaría también para que diera profundidad y cortaría un poco la otra y bueno, un árbol como digo que nos va a brindar pues una estructura muy buena muy facilita y sin complicaciones, ¿no? para que desde el primer día ya podamos ir formando nuestro árbol higuera número 2, 270 euros, ¿vale? con este cilla para que lo veáis completo y ahí lo tenéis venga, voy a ponerla por aquí, me voy a cruzar ahí está seguimos con otra higuera ¿sale? sí lo mismo, este árbol lo que pasa es que yo este árbol me gusta quizás desde este frente, ¿vale? porque aquí tiene un pedazo de nevary tremendo, ¿ves? fijaos aquí la anchura que nos abre este árbol sí que la verdad que esta rama es una rama muy larga, muy grande que tiene mucho impacto visual y de hecho quizás lo mejor sería eliminarla entera quedarnos con esta primera rama, con esta segunda rama y luego aquí ya pues tendríamos estas dos ramas y el árbitro, ¿vale? tenemos también aquí las ramas de profundidad pero esta rama la verdad es que tiene mucho impacto visual, ¿no? está ahí, no sé, la veo como demasiado pronto a la misma altura que la primera rama yo quizás la eliminaría del todo, ¿no? pero bueno, si alguien que la compre la quiere dejar pues si le gusta, pues está, que la dé y yo el frente la verdad es que desde aquí me gustó mucho seguramente para lo mejor podamos ver otras opciones o no sé pero no sé, a mí personalmente lo que más me gusta es desde aquí ya lo tengo eliminando o retrasando muchísimo estas ramas de aquí pues esta va a ser la higuera número 3 y sale en 145 ahí está, venga, la pongo por aquí otra higuera por aquí a ver, esta quizás el frente vaya desde aquí, sí aquí tiene muy buen debari tiene un movimiento así muy femenino podemos inclinarla si queremos, ¿vale? para intentar aprovechar alguna de estas ramas o girarla un poquito más si queremos y quizás me interesa más desde aquí no sé, aquí tiene una buena anchura de debari y podemos hacer cositas, ¿vale? bueno, luego ya podemos ir jugando con las inclinaciones del árbol hacia aquí no me hace mucha gracia no me hace mucha gracia o lo dejaba aquí o la equilibrada un poquito ya según los gustos de caldo, ¿vale? esta es la higuera número 4 y sale en 67 euros o sea que lo mismo es un material que no lo va a poner muy fácil y la verdad es que un árbol que nos ofrece muchas posibilidades en el sentido de que podemos aprovechar aquí esta rama o eliminar toda esta parte de aquí y hacer una primera rama con una de estas de aquí y luego aquí el ápice y formar aquí otro tipo de árbol, ¿no? más tipo literati, ¿no? con mucho peso hacia aquel lado o si lo queremos equilibrar, lo podemos equilibrar higuera número 4 67 euros ahí la hace vamos por otra higuera esta de aquí y esto yo creo que ya sería buena idea acercarnos porque ya es más pequeñita venga, vamos a acercarnos y seguimos el vídeo continuamos con esta higuera la higuera número 5 sale en 53 euros pues lo mismo, ¿no? un árbol bastante femenino, ¿no? donde podemos aprovechar aquí esta rama aquí podemos aprovechar esta rama de aquí o si queremos también podemos hacer una especie más literati podemos cortar esta ramificación de aquí y quedarnos solamente con esta de aquí y ramificar a partir de aquí bueno, ahí ya es una cuestión de gustos personales aquí esta rama pues nos puede venir bien para engordar lo que es la base y si ya nos gusta ver con los ojos que está pues cortarla y ya se nos viene más complicado, ¿vale? higuera número 5, como os he dicho 53 euros y la vueltecilla ahí la tenemos venga continuamos ahí está aquí continuamos con estos granos de higuera vamos a intentar apartar esto de aquí un poquito este es el número número 1, ¿vale? me acabo de pinchar y sale en 400 euros bueno, aquí estas chupones de aquí seguro que no nos van a servir ¿vale? estas chupones de aquí que nacen de aquí de la misma base, ¿vale? ahí y bueno pues ya si queremos podemos empezar a estructurar nuestro árbol a lo mejor con esta ramita de aquí luego aquí tenemos otra, ¿veis? o sea facilito no nos va a poner complicación ni de hecho incluso podemos venirnos también cambiar el frente venimos con este frente de aquí coger una primera rama aquí una segunda rama aquí y el apice aquí también es una buena es una muy buena opción, ¿vale? ahí lo tenéis el dedicar la verdad es que es una variedad que que suele costar un dinero es verdad las cosas como son la verdad es que el dedicar desde siempre ha sido una un tipo de una variedad de árbol un tipo de árbol que que no ha sido precisamente económica, ¿no? pero bueno oye es lo que hay y no podemos bueno al menos de momento no podemos hacer nada, ¿no? vale lo que vale y y poco se puede hacer ahí, ¿no? pero sí que es verdad que son son variedades que suelen costar un dinero pues el dedicar número 1 400 euros vamos a por otro que es este de aquí aquí lo tenemos lo mismo también 400 euros sale todos estos chupos de aquí de la base se pueden eliminar directamente esto sabemos seguro que no nos va a hacer falta para nada así que los podemos los podemos quitar sin miedo vale y luego aquí ya oye pues aquí ya sí que es verdad que voy a respetar porque ya no sé yo el que lo compré que diseño querrá darle, ¿vale? aquí tenemos una primera rama que quizá para aprovecharla tendríamos que cambiar el ángulo de plantado y si no quizá a mí este árbol lo que me llama una especie de semicascada aquí queda un árbol de lujo o sea, cortamos esta rama de aquí formamos aquí una rama con nuestro lápice y nos va a quedar un árbol precioso, precioso precioso es una la verdad es que yo cuando lo vi me encantó, ¿no? un tamaño un poquito más que chojín y de hecho si queremos le podemos meter una poda bien fuerte y rebajarlo a 22 o 23 cm creo que podríamos dejarlo pero es un árbol que eliminando esa rama nos va a quedar un árbol precioso, precioso pues este será el neñicán número 2 que no recordás que era si? y sale también como he dicho 400 euros una vueltecilla y ahí lo tenemos oh! y el último neñicán queda este de aquí aquí lo tenemos lo mismo también quitamos los chuponcitos esto de aquí y esto de aquí también lo vamos a quitar tranquilamente bueno pues fijaros una madera ya también va envejecida la verdad y aquí tiene un trozo ahí y bueno pues volvemos a lo mismo quizás este sí queda un árbol más equilibrado el frente pues no sé habría que ver a lo mejor si aquí haces una primera rama aquí coger esto de aquí como una segunda rama que sale justo en el exterior de curva y hacer un mollugui muy muy clásico a lo mejor esta rama de aquí puede que nos sobrara esta rama de aquí y quedarnos con esta otra de aquí no lo sé la verdad es que habría que verlo con más con más detenimiento también nos podemos venir aquí que tiene también toda esta parte de aquí es muy bonita aprovechando esta primera rama aquí vale y sobre todo esta base de aquí es muy buena tiene mucho carácter pero la verdad es que desde aquí también esta parte de aquí tiene bastante carácter de hecho vamos incluso bueno no iba a decir nos podríamos venir aquí para hacer aquí una primera rama pero esta parte de aquí no me gusta tanto me gusta bien aquí o bien aquí vale son los dos los dos ángulos donde me gusta más lo que es la base del trozo ¿no? pues este es el de Jikan número 3 y este sale en 575 euros y vuelta, 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 vuelta y ahí lo tenemos venga seguimos con unos con todos por ellos más que le hagan 4 por poner que son 4 4 carreras aquí tenemos la primera aquí quizás el frente vaya por aquí la verdad es que de aquí me gusta bastante aquí tiene una ramilla medio seca vamos a quitarse ahí está eh pues fijaos que bonita ¿no? aquí para no intentar esta ramilla tampoco no lo voy a hacer este chupón aquí para arriba ahí pues eso ¿no? podemos intentar hacer aquí una ramita con una pues eso con un ápice aquí rebajarlo bastante y terminar haciendo una especie de de chojín ¿no? 23 centímetros por ahí va a quedar en el límite ¿no? ehm y bueno pues fijaos ¿no? aquí tiene un movimiento muy bonito y yo haría eso fijaos aquí una buena poda si no viene ahora pues que como digo son árboles que bueno se han pegado un palizón desde Japón ¿vale? y bueno de Japón o desde Corea no sé exactamente esto en concreto desde donde vendrán pero vamos se han pegado ahí de viaje medio mundo entonces quizá a lo mejor yo los dejaría un poquito a su rollo ahora del momento y ya quizá pues para después del verano o ya incluso el año que viene pues entonces ya me plantearía hacer seguramente seguramente no pase nada si le pegamos la poda fuerte ahora ¿vale? pero bueno si tampoco si no hay necesidad pues podemos hacer esto es una cuestión de paciencia pues esta será la gardenia número 3 ¿vale? y salen 200 euros vamos por otra gardenia que esta de aquí la número 4 aquí la tenéis ¿ves? y bueno aquí aquí sí que habría que jugar un poco con la inclinación ¿vale? yo quizá me la llevaría hacia aquel lado ¿vale? y luego pues intentaría formar con una rama aquí y el ápice aquí ¿vale? para que así no quedara esto tan recto todo tan vertical ¿no? si lo vengo así y está todo como muy vertical ¿no? entonces yo jugaría un poquito a ayudármela hacia aquel lado ¿no? ya tiene tiene la sensación que nos da es de que tiene más movimiento de que un árbol más dinámico ¿no? y luego ya a partir de aquí pues ya empieza esto no nos va a servir pues ya empieza a estructurar el arco ¿no? aquí con una ramita aquí un poquito de contrapeso un ápice y a volar pues esta es la gardenia número 4 lo mismo 200 ahí lo tenemos venga vamos con otra gardenia venga continuamos con otra gardenia ¿vale? esta sería la número 5 sale también 200 euros y la verdad es que también es muy bonita ¿no? fijaos también las raíces que tiene no sé si a lo mejor al frente os podría venir desde aquí ¿vale? una cosita así de aquí la verdad es que las raíces son bastante bonitas no lo sé no lo sé la verdad es que habría que estudiarla con calma ¿vale? pero a priori apunta o bien que hagamos algo así fijaos lo mismo también llevándonos una ramita aquí el ápice el contrapeso inclinando un poquito para que no quede tan tan recta ¿no? tan vertical aunque podríamos hacerla también ¿vale? y bajar aquí esta ramita y hacer el ápice esa no queda tan vertical como la otra pero bueno que si queremos darle un poquito más de peso vendría estupendo bien desde ahí o bien desde aquí la gardenia número 5 hemos dicho 200 euros y ya el último arbolito de hoy que es otra gardenia que es la número 6 y bueno pues lo mismo ¿no? fijaos también aquí tenemos pues eso ¿no? por las raíces expuestas podemos llevándola hacia allí o podemos llevándola hacia aquí o podemos llevándola hacia aquí ahora un segundo que yo la vea un punto desde aquí no estaría fea del todo la verdad no sé si a lo mejor rebajándola un poquito más desde aquí no me gusta tanto desde aquí sí me gusta desde aquí la verdad es que sí que le veo le veo que está esta bolita desde este punto de aquí sí que me gusta más o desde aquí o desde aquí la verdad es que son los dos puntos que más me gustan pues la gardenia número 6 también 200 una vueltecilla para que lo veáis un poquito completo ahí la tenés bolitos estos son los árboles yo creo que se ha visto bien esos son los árbolitos que voy a subir hoy a la web como siempre he comentado el tema de los portes que son gratuitos a España peninsular y baleares a partir de 75 euros excepto si lleva producto de la sección sustratos que eso sí paga los portes aparte y los contrarreembolsos que llevan un coste adicional de 4 espero que me hayan gustado los arbolitos de hoy nos vemos en el próximo vídeo y un saludo y un saludo